Ya, vamos a continuar entonces con el con el Consejo Municipal tenemos el punto cuatro cuatro punto uno documento número e veintiuno veinte veintidós de fecha diez de mayo del dos mil veintidós de la señora Erika Valdebenito Coloma Contralor Regional por el cual realiza el seguimiento al cumplimiento de medidas requeridas en el oficio diez ciento seis ciento ocho cinco referido a eventuales irregularidades en rendiciones presentadas por el Cuerpo de Bomberos Los Vilos a la Municipalidad de Los Vilos. De acuerdo al informe concejal se lo revisaron estaba subsanada digamos los los problemas así que tomamos conocimiento de ese de ese punto. Sí, señor presidente. Cuatro punto dos documentos veintiuno veinte veintiséis de fecha diez de mayo del dos mil veintidós de la señora Erika Valdebenito Contraloría Regional por el cual permite el seguimiento al informe final de investigación de al informe final de investigación especial número seis nueve dos de dos mil veinte sobre el pago de multas e intereses efectuados por el Departamento de Educación de la Municipalidad de Los Vilos. Ehm. 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 Le voy a dar la palabra a la eh abogada Evelyn Cortés. Sí señor presidente. Muy buenas. Estamos viendo el informe de Contraloría del seguimiento respecto al pago de multas e intereses efectuadas por el Departamento de Educación de la Municipalidad de Los Vilos. Hay algunos temas que están pendientes. Básicamente se puede informar respecto de de cómo se va a corregir las observaciones eh pendientes. Sí. Eh bueno señor presidente y eh a todos los consejales también le informo es en la actualidad el Departamento de Educación ya cuenta con una asesoría jurídica interna. Hemos estado trabajando en conjunto, él tiene la información y estamos en proceso de hacer todos los seguimientos y informar todo lo que la Contraloría nos ha eh solicitado en la actualidad en la actualidad están haciendo un revisión una revisión y un análisis de todos los documentos para emitir un informe final. Hasta el momento nosotros como dirección jurídica no tenemos mayores antecedentes de los avances respecto a las respuestas que están pendientes. Ya. Entonces eh tenemos que esperar digamos el informe el algún informe final de la Contraloría. Alcalde. Don Eduardo. Si me permite insumar para para conocimiento suyo del consejo. Ya adelante. Este es un informe el número seiscientos noventa y dos del año dos mil diecinueve por una fiscalización que realizó Contraloría General de la República al Departamento de Educación y básicamente el informe eh ratifica unas diferencias entre eh los pagos previsionales por el personal del Departamento de Educación y eh la eh los eh hay las declaraciones perdón entre lo lo declarado y lo pagado. La diferencia eran de cincuenta mil le digo enseguida bueno ahí está en el en el oficio de cincuenta mil y un poquito más. Se se remitieron los antecedentes se hizo un informe bastante detallado en su momento estamos hablando año dos mil veintiuno por el encargado de remuneraciones y los encargados de finanza del Departamento de Educación el informe de seguimiento señala que las observaciones se mantienen sin perjuicio de que quien habla eh la verdad las cosas que nosotros analizamos incluso con el director de finanza eh la estructura de las declaraciones y los pagos y y no y no advertimos esos cincuenta mil pesos de infracción hoy día en el informe de seguimiento Contraloría manifiesta que da por comillas cerrado el caso y nos endosa a nosotros como municipio eh particularmente al director de control que valide las nuevas respuestas o los nuevos informes o los nuevos antecedentes que puedan emanar para eh rectificar y para eh resolver esta diferencia de cincuenta mil pesos alcalde a través del sistema de apoyo y seguimiento que lleva la Contraloría y que tenemos acceso la detección de control yo sinceramente en este caso articular eh fue el trabajo que se ha realizado y la Contralora como del consejo municipal me pegué ok ehm alguna observación concejales adicionales o entonces conocimiento de lo manifestado por el por la señorita abogada y el control interno vamos a tenemos una citación concejales de una una aporte de eh organizaciones eh sociales vamos a tener que hacer un un indignado para el barato de ohadá y el ah que me 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 te me 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 me